Bien de bienvenidos a No Hacía Falta, los Martín Fierro Digital. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, muchachos! Martín Fierro para los creadores digitales, al fin. Bueno, ¿quién ganó el Martín Fierro de Oro? ¿Eh? No Hacía Falta. Antes que nada, seguime en las redes sociales, suscríbete al canal, dejá un like y te pido que comentes. Que comentes qué te parece el Martín Fierro de Oro. ¿Te parece bien quién lo ganó? ¿Quién preferías que lo ganase? Quiero que muevas un poco ahí la caja de comentarios y me digas un poco qué es lo que te parece a vos realmente que tendría que haber pasado. Porque la verdad que... Quiero que te unas además al equipo de los locos. ¡Dale, locos! ¡Suscribite! Y sé parte uno de los locos. ¡Vamos! ¡Vamos, locos! Los Martín Fierro Digital es un premio que hace poco se entrega, hace un año, creo que hace un año, que se entrega a los creadores digitales, a los youtubers, pero también a los instagramers, a los tuiteros, a toda esa gente, a todos estos bichos raros. Ustedes saben que no me meto con nadie, pero con nadie. Bueno, hoy voy a hacer una decepción, bueno, a favor de las circunstancias, de lo que se vio. Yau Cabrera, el youtuber uruguayo que ahora vive en Argentina hace unos años, fue a abardear el demente a Martín. ¡Qué necesidad tenías, Yau! Fue con una camarita, lo golpeé ahí de atrás, le... ¿Qué haces demente? Disculpáme que te moleste. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué haces de brazo? Estoy preguntando si me querías decir algo en las redes, como si me querías decir algo en personas, como siempre en las redes, me lo decís. ¿Te pregunto? ¡Eh, Martín! ¿Querés arreglar las cosas? ¿Qué es lo que decís? Claro, el otro se calentó. Estaba ahí tranquilo, con los amigos, charlando. ¡Parece con una cámara! ¡Con una cámara, Yau Cabrera! Decirle, ¡eh, decime las cosas que me decís en la cara! Y después lo que subió Yau Cabrera a su canal, una tergiversación. Sí, sí, es una palabra que suena complicada, pero se usa tanto en YouTube, se explica con hecho tanto en YouTube, que, no sé, tendrías que saber de memoria el significado, porque es lo que haces. Yau Cabrera filmó eso con el demente, y el demente lo empujó ahí, bueno, ¡tá! Se sacó, y Yau Cabrera que hizo, grabó un video, después, para hacer de intro a eso, y manipular la información, pero muchacho, arreglá las cosas, ¡qué necesidad hay! ¡Salirá! ¡Hacer que demente te va! ¡Ah! ¿No será que el demente... Pará, ¿pero el demente cuántas visitas tiene? No, tiene pocas, ¿no? ¿No será que el demente tiene una cantidad de visitas y vos tenés... ¡Ah! ¡Mirá, qué pícaro que sos! En fin, cerrado el tema, no me quiero meter, se van a arreglar ellos, yo no tengo nada que ver. ¿Saben quién ganó el Martín Fierro Digital? ¿El de oro? Sí, 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 el más potente, el que tiene que ganarlo, un YouTuber... ¿Quién lo ganó? ¿Quién? No, 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 ese que estás pensando, no. ¡No, tampoco, menos! ¿Quién? Mirko. Ah, ¿no sabes quién es? No, porque es un YouTuber muy... No, no es un YouTuber muy importante. El... El hijo de Marley. Creo que, no sé, tiene un año, dos años, un año. ¡Esto es una burra a los creadores de YouTube! ¿Cómo va a ganar un bebé y un año? Pero, sentido común. Por más que tenga un montón de suscriptores, de contenido, de esto, lo otro... Lo maneja el padre, o... Peor, community manager que no tiene nada que ver, ni con Marley, ni con el hijo, ni con nada... Pero es una falta de respeto a los creadores de YouTube. Poné a un pibe que haya hecho contenido todos los días, o que haya hecho contenido una vez por semana, pero de calidad, y que tenga influencia en la plataforma. ¿Cómo va a ganar un bebé? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Más allá de lo que fue la transmisión, ¿eh? Que fue un desastre. Un desastre. No sabían compaginar un plano, problemas en la emisión. Cuando era un Martín Fierro digital. Que esto mejore. Que no nos tomen más el pelo. Acá creamos contenido. Hay gente que crea contenido todos los días, o una vez por semana, no importa la frecuencia. Y lo hace con calidad, lo hace poniendo su talento delante de la cámara. Para que poros tomen el pelo de esta manera, de todas maneras. Pará. Pará. Gracias, Tele. Pero no te precisamos. Ya sos un medio que está pasando de moda. Y la verdad, con que mis suscriptores, con que la gente comente cosas lindas, apoye y valore lo que hacemos, ya está. ¿Ustedes se ríen de nosotros? Nosotros nos reímos de ustedes. Y me refiero a la tele. Chau, chau. Suscribite a No Hacía Falta. Dejá un like si te gustó el video. Y compartilo con tus amigos. Chau.